Ahora, esos juguetes no están vivos. El maldito oso me parecía muy vivo. ¿Lo viste? Están por toda la bodega. Nos están encerrando. Tiene que haber otra explicación. ¿Como cuál? No lo sé. Nena, eres una policía muy especial. Debo aceptarlo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es este lugar? Sí. Es una bodega de juguetes sobrantes o algo así. Ustedes eran amigos del guardia. Deben saber dónde están las salidas. No importa. Este lugar estará cerrado hasta el amanecer. La única salida es por las puertas de carga. Se abren desde la oficina. Bien, él le disparó a una de esas cerraduras. Podríamos escapar por ahí. ¿La puerta del lado norte? ¿La cerraron después de que entraron? Fue cuando los vi por primera vez. Dios. Son espíritus malvados. Yo no creo en espíritus malvados. Deberías hacerlo. Este lugar está embrujado. Los espíritus están dentro de los juguetes. ¡Rajos! No creo en estas tonterías. Dios santo. ¿Qué pasa? Miren lo que dice. Créelo. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que quieren? Muerte. ¿A quién quieren muerto? A ti. RCTV. Nuevo año. Y nuevas ganas. De darte lo que quieres ver. Puro corazón que se ve. RCTV. 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 RCTV.